El personero municipal Gustavo de la Osa llegó a la sala de plenaria del Consejo Municipal presentando su respectivo informe de gestión. Allí uno de los temas a tratar es la crisis de salud que vive Barranca Bermeja, ya que a ese despacho son muchas las denuncias que llegan por la falta de una buena atención o negligencia. Una de las EPS con mayor queja es en Disalud. Según el funcionario, hay una alerta temprana contra esta entidad. Sí, nosotros tenemos de verdad todos los días cualquier cantidad de casos de falta de atención oportuna, falta de remisión en el tema de los gemelos, una cosa bastante compleja y creemos que el próximo día vamos a tener buenas noticias sobre este tipo de requerimientos que se han hecho, especialmente con esta población, especialmente con estos niños. Se conoció que se está estudiando por parte de la Supersalud la salida de esta entidad del país, no solo por las quejas y denuncias de la comunidad, sino también por la mala atención y por las deudas que tiene ante las prestaciones de sus servicios en las entidades prestadoras de salud. Bueno, de todos es sabido que la dictación de los servicios prestados por estas EPS, especialmente las uscidades, pues es bastante complicado y la alerta temprana que hemos hecho es con la posible salida de Disalud de nuestra ciudad. Y no solamente en la ciudad, en todo el país hay un acto administrativo de la Supersalud que prácticamente deja a Endisalud por fuera de la prestación de servicios y en los próximos días eso tendrá que resolverse porque no sabemos si en estos dos días que queda Endisalud va a presentar algún recurso de reposición, apelación frente a la resolución que sacó la Supersalud. Durante este informe de gestión también se hablaron de otros temas como la vigilancia de control administrativo, seguimiento al tema ambiental y urbanístico en la defensa de los derechos humanos y la participación de la personería en el Comité de Seguimiento Electoral.